Buenos días a todos, siendo las diez horas con catorce minutos del día catorce de octubre del año dos mil veinticuatro, reunidos en la sala de la sindicatura, graduamos, nos trabajamos a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Justicia, en la que estamos trabajando el proceso de selección del titular del órgano interno de control para esta administración dos mil veinticuatro dos mil veinticieros. Inicio con el pase de lista correspondiente, regidor Ernesto Sánchez Sánchez. Presente. Regidor Adrián Cristina Esparza. Presente. La de la voz indica que o de Margarita Rodríguez Gómez. Presente. Una vez hecho lo anterior se hace constar la asistencia de los tres integrantes de esta Comisión de Edilicia, por lo cual continuamos con el coro legal para arrendar los trabajos de la sesión. Continuamos con el octavo punto del orden del día que corresponde a la edición del listado de procedencia en el que se citarán los nombres de los candidatos elegibles para permitirle inmediatamente a la ciudadana presidenta municipal Magalí Castillas Contreras, conforme al señalado de la base sexta del procedimiento de elección. En ese contexto, compañeros, el proyecto presentado a ustedes para que, para con su visto bueno, premiemos a la ciudadana presidenta Magalí Castillas Contreras, que es el siguiente. Sería el oficio número cinco mil veintos noventa y ocho de agonad dos mil veinticuatro, el asunto listado de procedencia. Los suscritos ciudadanos, donde Margarita Rodríguez Gómez, Ernesto Sánchez Sánchez y Adelán Criseño Esparza, en su carácter de síndica y presidenta de la comisión, la primera y los subsecuentes, y como regidores y vocales de la Comisión de Edilicia Permanente de Justicia, con un cordial saludo, nos es gratis dirigirlos a usted por este conducto, con el objetivo de dar cumplimiento con lo establecido en las bases, convocatoria pública para la selección de un funcionario titular del órgano interno de control del Ayuntamiento de San Portugal y Gran de Jalisco, por lo cual enviamos a usted el listado de procedencia. En el marco de la base sexta del procedimiento de elección, en el punto uno sesionó la Comisión de Edilicia de Justicia el día 14 de octubre de dos mil veinticuatro, en la cual se aprobó por unanimidad de votos que el listado de procedencia le fuera repitido con los siguientes aspirantes. Además, que las solicitudes de los aspirantes con folio 3, diagonal dos mil veinticuatro y 4, diagonal dos mil veinticuatro, de los licenciados Mauricio Fabián Buenrostro y Bernatia Miguel Hernández Martínez, fueron desluchadas del plano por los integrantes de la Comisión de Edilicia de Justicia del Ayuntamiento de San Portugal del Grande, por haber incumplido con alguno de los requisitos de la convocatoria conforme a lo previsto en la base cuarta de la citada convocatoria, que dice, la Comisión de Edilicia de Justicia tendrá por recibidos los paquetes de los aspirantes y se revisará minuciosamente si cumplen con los requisitos en caso de no cumplir con cualquiera de los requisitos, su solicitud será desechada del plano. Lo que hacemos es un conocimiento para los efectos correspondientes conforme a la convocatoria pública para la selección del funcionario titular del órgano interno de control del Ayuntamiento de San Portugal del Grande, Jalisco, suscrito en Ciudad Guzmán, Municipio de San Portugal del Grande, Jalisco, a los 14 días del mes de octubre del 2024 y suscribe la de la voz, así como los demás integrantes de esta comisión, que son el regidor Ernesto Sánchez Sánchez y el regidor Alain Presenio Espacio. No sé si tienen alguna manifestación que hacer respecto de este oficio. ¿No está su consideración? El licitado es más peligro si se puede agregar el resolutivo en el oficio, como se mandó a los aspirantes que fueron rechazados, para que la presidenta conozca cómo se les asustó el regidor de la voz. Malas observaciones que se consideren pertinentes. Bien, compañeros elegidores, está su consideración en el listado de procedencia en el que se citan los nombres de los candidatos elegidos para remitirle inmediatamente a la presidenta municipal Magalí Casillas Contreras, conforme lo señalado en la base sexta, del procedimiento de elección del titular del órgano interno de control para esta administración 2024-2027. Si no hay ningún comentario más, entonces, someto a su votación si están a favor de aprobar primero, bueno, el orden del día, ya, más adelante. Ya, ya está aprobado. Ya, ¿verdad? Entonces, pedirles si están por la afirmativa en el sentido de aprobar. El documento que se enviará a la presidenta les pida en lo manifiesto y levantando su mano. Bien, aprobado con unanimidad. Entonces, una vez agotados todos los puntos del orden del día propuestos para esta primera sesión ordinaria de la Comisión de Justicia, siendo las 10 horas con 20 minutos del día 14 de octubre del año 24, doy por clasulados estos trabajos. Gracias.